El alcalde de los pinchotanos Hernando Borges y concejales estuvieron visitando la represa La Laja, ubicada en la vereda El Bosque de este municipio, la cual suministra el preciado líquido al 90% de la población y a municipios vecinos. En la inspección se constató la disminución en el nivel de aproximadamente 5 metros. El mandatario plantea posibles soluciones a corto y largo plazo. Yo considero que lo otro que hay que es garantizar la conducción del agua hacia Pinchote, que es el sector que más consume, ampliar la planta de tratamiento de 2 litros a por lo menos 8 litros segundos pensando en el crecimiento de Pinchote, mejorar la capacidad de almacenamiento de agua para garantizar agua para los pinchotanos. Eso sí, aunado con una buena reforestación en el sector. Para la reforestación, el alcalde plantea trabajar con el apoyo de la CAS y las juntas de acción comunal. Nosotros tenemos unos recursos para compra de algún lote y siempre han dicho que me ayuden a buscar a un precio justo, porque tampoco es aquí que lleguen y nos cobren a valores exorbitantes para poder hacer una reforestación. Reforestación que podemos con la corporación autónoma, con las juntas de acción comunal, con las juntas de acueducto y con la administración para que una reforestación no valga los miles de millones que valen, sino que realmente hagamos reforestaciones que no tengan altos costos. Obviamente los efectos de la reforestación se van a ver en 4 o 5 años, pero tenemos que hacerlo porque es que si no tomamos medidas desde ahora a futuro vamos a tener grandes complicaciones. Finalmente, el administrador local manifiesta que es posible que en este 2020 inicien los estudios y diseños de las obras requeridas, pero la ejecución debe esperar para la destinación de recursos en el 2021. Finalmente, el administrador local manifiesta que es posible que en este 2021. Finalmente, el administrador local manifiesta que es posible que en este 2021.